3, 2, 1. Gracias, Inca Farma. Primer baile de la noche cuando me dé una orden. Franco. Actor. Es la primera vez que está en el gran show. Ha llegado a la octava gala. Franco Cabrera defiende el sueño de Fierina. El tema está aquí. Lance, señor director. Vamos. ¡Rof! Esto es en vivo y en directo. Esto es el gran show. ¡Rof! 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 ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! El sueño de Fierina por el que baila Franco se defendió en esta pista. Y veamos cuál es el puntaje que esta noche pone nuestros jurados. Alínea de jueces, por favor, amigos. Morela Petros. Sin duda, el disco marcó un hito en la historia del baile. Ya quedó reafirmado en piedra. En el disco, los finales tienen que ser muy ajustados. Lo que nosotros llamamos en la danza el estacato. Muy angulosos, firmes. ¿Qué es lo que faltó? Lo felicito por las cargadas, pero faltó esa cosa linear y angulosa y estacato del disco. Del disco, ¡Ocho! Y la coreografía le corresponde a quién, Franco. A Johnny Botero, Sepúlveda, Papá, de Colombia. Eso. Max tiene el voto secreto. Buenas noches, Max. Me voy a acordar de no mostrarlo esta vez porque siempre se me olvida. Por favor, por favor. Esa canción para mí tiene una connotación especial ya que la primera vez que yo piso una discoteca, cuando tenía 16 años en Nueva York, fue justamente con esta canción. Con September. O sea, para mí tiene un significado súper especial. La bailaba Cañuel Persis en Lince, muy loca. Fueron al Persis. Yo iba y bailé como una loca. Lo del World Fire. Dale, dale. Bueno, chicos, Franco, me encanta tu commitment. Todo el lazo que tienes con convertirte en el personaje un poquito. El Africa look me encanta. El traje, todo. Lo único que sí, la energía la sentí un poco baja. Ya para ser la octava gala, yo espero más arranque. Espero mucho más energía, más la potencia. Eso es lo que me faltó hoy día. El voto secreto lo tiene Max. Pachi Valle Riestra. Ustedes son una pareja fuerte, creo que ya lo saben. Pero siento que hoy día no he estado más pendientes de llegar a los momentos de más riesgo que pensar en el todo. Y otra cosa, Franco, hay un común entre los actores que cuando bailan están interpretando un personaje que baila. Y yo creo que tú tienes que dejarte llevar más... O sea, que el movimiento hable por sí solo. Que la danza sea la que salga y no el actor interpretando un personaje que baila. Entendido. Siete. El momento tremendo de la noche, porque a partir de hoy se empieza a usar voto en contra. Es decir, Carlos Cacho podría sacar la paleta con la cual le resta el puntaje que ya le dieron los tres primeros curados. O podría sacar una paleta que tenga un dedito en señal de que está de acuerdo con lo opuesto. Carlos Cacho. Hay una cosa que quiero compartir con Pachi que es interesante. Lo que hablaba de los actores. Eso, yo lo iba a mencionar como el libreto de la danza. ¿No? Cuando el actor interpreta a un bailarín. Pero bueno, finalmente sacaron adelante una coreografía ágil, divertida. Se nota que lo disfrutaron. Se nota que les gusta la música disco porque se vio reflejado en la piste de baile. Y además se metieron en los personajes. Solamente creo que hubo un punto extra. Menos uno. Solo uno. Le quitó un punto. No estuvo de acuerdo con un puntaje y a ese le ha quitado uno. Franco Cabrera y Pierina. Buen momento y buen inicio. El público desde sus casas en nuestra aplicación. América TV Go votó. Así, lo lanzamos. Veamos cuánto eligió el país. ¡Nueve! ¡Buenísimo! Por favor, a cabreros. Gracias, unida.